Una en un sillón es un cancionero unipersonal que junta canciones y poesías de la autora argentina Susana Tenon y es como un viaje a partir de esto que pareciera ser el gran problema que es no tener una pareja. Rodajas de mí es un cuento de Fontana Rosa y después tiene mucho de improvisación así que es un humor delirante, absurdo, invitamos a todes a que puedan ver este bellísimo trabajo que nació hace unos años y día a día nos sigue dando hermosos frutos así que estamos súper contentos de participar. Bueno nosotros estamos muy felices de poder participar en este encuentro que realmente son necesarios son necesarios porque nos permite ponernos en contacto con toda la gente con todos los colegas de la zona no porque nos vemos muy poco a veces giramos muy poco y esto permite conocernos, encontrarnos. Hemos tenido una función hermosa acá en La Rioja la primera vez que viajamos a otra provincia con la obra y hemos disfrutado mucho de este encuentro con muchas cantidades de espectáculos y de compañeros trabajando. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.